Así que esta es la primera parada, vamos a ver qué nos llevamos Miren la tienda aquí, a mí me encanta, aquí de la Nuñez, esto es la Nuñez O sea, es súper fácil de llegar, vamos a entrar a ver qué nos llevamos Ya estoy aquí, me voy a llevar fresitas, obviamente, porque es lo que más me gusta Pudiera llevarme otra cosa, como que hay demasiadas opciones Hay vinos, hay Dewars, hay whisky, vodka, pero yo siempre siempre cojo fresitas Hay dos, está esta que tiene como 8% de alcohol y esta que tiene 5% de alcohol Yo me voy a llevar la que tiene 8% porque es la clásica, como que la típica de ellos Así que voy a hacer mi compra, me voy a llevar 4 La cosa es que justo después de ahí aproveché para ir a ver en la tienda asiática En esta ocasión fui a una que queda en Zambil Le voy a dejar el tag de la tienda para que vayan y busquen toda la información de dónde queda Aquí les voy a mostrar cosas que no les mostré en los videos de TikTok Ok, miren esto de aquí que es para la mandíbula Yo debería tener uno por si acaso me pasa lo de la otra vez También había calculadoras y esto de aquí que es para inflar veigas Pero así de corazón Había un montón de vasos, no grabé los termos porque eso lo grabé para TikTok Y aquí algo que todavía no he subido detalladamente son estos snacks Miren todas esas papitas leyes Esa de tomate, esa de ostras con ajo, esa de carne También había algas Las algas valían como 100 pesos Estoy loca por comprarla y hacer un plato super chulo que había visto Todos estos son ramen Se me cayó ese, pero bueno Aquí miren más variedad Esto para el agua Yo necesito uno de esos y no sé por qué no me lo llevé Este de aquí es para poner el aceite de oliva y que salga mejor Y esto de aquí es para entrar alimentos y como que batirlos O sea como desmenuzarlos, perdón Aquí había más bebidas Como pueden ver de diferentes sabores y super lindas Y estos vasitos de shots que me encantaron Yo creo que eso es sake Sake es una bebida alcohólica Si no parece jugo O es alcohol o es jugo Una de las dos Miren este Nescafe pero chino O bueno asiático no sé Y ya eso fue todo lo que vi ese día No compré nada porque tenía pensado comprar en la otra sucursal de Plaza Central Porque quería verla Así que lo que hice fue que al final si se me dio Logré ir a Rollers a patinar con una amiga Entonces eso es lo que van a ver Y logré que vinieramos a patinar Así que acompáñenme a ver esta experiencia Cosas que tienen que saber de este lugar Y pueden tomar referencia para cualquier otro Yo soy 7 y medio de calzado Pero a pesar de que me dieron unos zapatos 7 Quedaban demasiado grandes porque parece que eran de hombre Así que el que me sirvió fue un 6 Al entrar al principio estaba un poco nerviosa Como que sentía que se me había olvidado patinar Y como que estaba un poco en shock Pero ya luego como que le cogí el ritmo Mirenme ahí con la cámara patinando Eso no es tan fácil Déjenme decirle Y el piso es demasiado resueloso Porque se supone que debe de ser así Para que uno pueda patinar fluidamente Y bueno ahí estaba cogiéndole el ritmo Me la pasé demasiado bien Después estaba yo imparable Porque le cogí el gutico Hola la cosa es que hoy es un nuevo día Como pueden ver No peiné muy bien Pero ustedes saben que Yo normalmente no me peino La cosa es que voy a contar un poco sobre lo de ayer Wow Que experiencia Me encantó ir a patinar a rollers Amé con locura 100% Lo recomiendo Yo primera vez que voy Para los que no saben donde queda Eso queda en la plaza Silverson Gallery Ponen rollers O ponen patinaje Y le va a salir esa plaza La entrada vale 700 pesos Antes costaba 450 Así que los hundieron Significativamente Tú patinas por dos horas O sea que es más que suficiente En verdad Me encontré raro Que no estaban vendiendo agua El día que yo fui O sea ayer Nada más refresco y cerveza Y yo como que Ajá Y si yo soy fitness Y yo no puedo ver refresco Ni cerveza Me muero Nada Ellos tienen unos lockers Para que tú guardes cosas Me imagino que solo cobran Yo no lo pagué O sea yo simplemente Dejé mis cosas Como en una silla que había En la pista Y estaba chequeándola Todo el tiempo Me gustó Porque habían unos chicos Que estaban haciendo mucho truco En el patinaje Que se subían encima del otro Que patinaban rapidísimo Que daban vueltas Que brincaban Entonces eso me encantaba Yo me hice como que Amiguita de ellos Y nada Como que nos pasamos Los contactos Y todo súper bien Yo les recomendaría Que si van No vayan como en tenis Si no Lleven su media Y vayan como en uno calicito Si no tienen patines Porque Esos patines Huelen mal O sea Literalmente Tienen psicote Tienen psicote Entonces porque mucha gente Se lo ha puesto Entonces tu patina Tu suda Me imagino eso Cuando yo me quité Esos patines Y yo olí Yo dije Yo no puedo ponerme Mis tenis Con esa media Llena de psicote Entonces yo dije No Jamás en la vida Me fui caminando Con media Toda la plaza Todo el parqueo Porque yo dije Yo no voy a ensuciar mi tenis Porque al final Ese bajo Se le va a quedar Y el tenis Yo voy a tener que botarlo Entonces por eso le digo Lleven como una Chancletica Y lleven su media Entonces cuando terminen De usar los patines Se van a su chancleta Y después La van a hacer chancleta Chilling Pero no di que uno tenis O sea No Advertencia con esa parte Muy muy importante Entonces nada Les voy a enseñar Más adelante Ahorita que voy a recoger Las cosas que Ordené En la tienda Asiática Que se llama Rainbow Y que amé Con locura Dios mío Que tienda Más chula Yo la amé Yo amé Esa tienda Así que Nada Les voy a enseñar Estoy demasiado emocionada Porque son cosas que Realmente yo necesitaba Necesitaba Al 100% Entonces Nada Quiero comprar Unos Snacks De los que yo les mostré Quiero comprar Porque quiero grabar Un video Sobre los snacks Entonces Me conviene Me conviene Me conviene 100% Y bueno ya Eso es todo Me volví a suscribir Al plan de comida Que yo tenía Semanal Para los que no saben Yo duré una semana Inscrita en un plan de comida Ellos hacen comida saludable Y te lo mandan A la hora de la comida Donde tú estés Y como a mí Se me complica muchísimo El tema de cocinar Por el tiempo Siempre tenía que estar pensando ¿Qué voy a comer? No cocine nada A mí me pasa mucho Que por ejemplo Con las carnes Se me olvida bajarlas Y descongelarlas Y cuando tengo hambre No se descongelan Es un lío No cogen bien el sazón Porque están congeladas Me pasaba de todo Por ejemplo Ahora mismo Yo estoy aquí Afuera del gimnasio Hablando con ustedes Para luego entrar En este tiempo Yo voy a durar Por lo menos una hora Y después voy a ir A buscar los paquetes En la tienda de Plaza Central Entonces Al final Ya van a ser las 12 Del mediodía Y yo no estoy en mi casa No es tanto que yo sepa O no cocinar Simplemente Es como el tiempo No estoy en mi casa Constantemente A estas horas En la mañana Yo casi siempre salgo Para el gim Y se me hace tarde Yo por eso busqué Como yo Desesperada El otro día Volvía a suscribirme A ese plan de comida Porque dije Es que no Es que yo Debe de haber algo Que me haga comer bien Y esa es la solución Ni siquiera es hacer compra Es que ellos Te la preparen Y confío demasiado En ellos La comida es 100% buena Cuando yo la probé Sabes Yo quedé encantada Todo me gustó Bueno Saludable Es una dieta variada Que hace como que Tú te nutras Bastante Y es genérica O sea No es de que Hay una cosa rarísima Todo bien Suscribí Me llega mi primera comida Les dije que me la envíen A Plaza Central Porque voy a estar allá En esos momentos Como a esa hora Y nada Básicamente eso Estoy feliz 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 Y bueno Hablamos un rato Déjenme entrar al gym Como pueden ver Ya me llegó mi comida Yo me la serví en este plato Me tocó pasta integral Aguacate Ensalada verde Y una pechuga capresa Que tiene como queso arriba Y también La capresa Como con albahaca Y aceite verde Algo así Estaba muy buena Me la comí Que si toda Le voy a dejar El arroba Del lugar donde yo pido La comida Por si se sienten interesados Yo lo recomiendo Como les dije Y bueno Nada Eso fue lo que hice Ese día Y para mi Significa mucho Comer bien Porque ustedes saben Que yo me esfuerzo mucho No soy la más Como que la más disciplinada Pero si trato De ser la más disciplinada Así que nada Eso fue todo Por el vlog de hoy Nos vemos mañana En un nuevo vlog Bye Los amo Chau